Bueno, es una serie sobre los 30 años de democracia argentina destinada a la franja joven del canal Encuentro. Y cuando digo franja joven digo porque tiene un lenguaje bastante innovador, bastante dinámico, son 15 minutos por programa donde se trabaja en cada uno de esos programas distintos temas y a lo largo de los 6 capítulos de esta primera temporada vamos recorriendo desde 1983 hasta la actualidad todo lo que es la democracia argentina. Fue una propuesta que me hace una productora, Campocine que trabaja hace bastante tiempo con la señal Encuentro y me llaman para desarrollar un formato justamente donde querían innovar un poco decir, bueno, cómo le podemos contar a los pibes los 30 años de democracia argentina entonces a partir de ahí yo les hice una propuesta de trabajar con la idea de un viajero en el tiempo, un conductor que a su vez pueda ser un actor al mismo tiempo que vaya personificando distintos roles a lo largo de cada capítulo con un lenguaje bastante innovador, cercano al videoclip por momentos pero con una bajada de línea desde los contenidos muy clara, muy descontracturada, muy ágil tratando de captar un poco a la audiencia de los pibes del secundario básicamente entonces el programa tiene entrevistas, archivo, pero además tiene un juego entre el conductor que a su vez se pone en la piel de algunos otros personajes e interactúa en el material de archivo como si fuese una especie de Selig, la película de Woody Allen el programa se va a ver todos los martes a las 8 de la noche seguramente con las repeticiones que suele tener el canal a lo largo de la semana y imagino que por streaming también, así que se va a poder ver por internet los que no acceden al canal por aire o por cable ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!